Desde este jueves 30 de julio ya se pueden realizar todos los trámites aquí en esta sede. Los últimos detalles del traslado de los documentos y demás se están terminando. Este jueves 6 de agosto se realizó la reinauguración del mismo. A las 10 de la mañana inició una santa misa y luego la bendición del edificio. A partir de las 11 de la mañana comenzó el acto protocolario y una participación artística rondalla. Bueno, ya hoy gracias a Dios les digo a los compañeros educadores que quedamos como cuando hacemos una remodelación en la casa. Cansados, agotados, sin plata y buscando recursos para seguir adelante. Pero muy felices y muy contentos. Hoy estamos llenos de alegría en nuestra casa, la casa de todos los educadores y estudiantes, etc. Acá de la Dirección Regional de Pérez Celedón. Homer Fonseca, director regional del Ministerio de Educación Pública, se mostró entusiasmado pues afirmó que ya tiene en casa y que a pesar de haber realizado demasiados gastos, el esfuerzo ha valido la pena. Tenemos una bonita actividad de reinauguración del edificio con invitados muy especiales, a los directores, directoras de centros educativos, supervisores, personal de planta y por supuesto autoridades del Ministerio de Educación Pública. Hoy nos acompaña el viceministro de Planificación y Coordinación Institucional, don Miguel Gutiérrez Rodríguez. Él está acá para la celebración del acto inaugural. En esta actividad se contó con la presencia del viceministro de Planificación y Coordinación Regional, Miguel Ángel Gutiérrez, quien manifestó la importancia de apoyar estos proyectos en pro de la educación. El Ministerio de Educación Pública y el Gobierno de la República, el día de hoy es un día muy especial porque es un logro muy importante para la comunidad y el pueblo de Pérez Celedón la inauguración de este nuevo edificio porque está dentro de nuestras metas a nivel gubernamental el darle un impulso a la nueva infraestructura educativa para un mejor servicio educativo a la comunidad local y nacional. Una de las metas es lograr la descentralización administrativa y que todo se pueda presentar y tramitar en esta sede. Un dato importante es que esta infraestructura posee rampas de acceso y por supuesto los baños están equipados de acuerdo a la ley 7.600 para personas con discapacidad. También dentro del edificio hay una sala de conferencias para albergar unas 240 personas. En dicha sala se realizaron las actividades de esta reinauguración.